Vengo a ver unos ojos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Negros ojos de chinas pestañas Que enloquecen a todo mi amor Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también el corazón Alma, vida y también el corazón Palomita que viene cerida De las manos de un buen cazador Anda y dile, oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Yo sé bien que tus padres no quieren que a tus puertas Me acerque a cantar Anda y dile, que no me lo impidan Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Ya me voy, me despido Llorando sabe Dios Si te volvería a ver Yo no quiero la dulce esperanza Destrecharte en mis brazos Destrecharte en mis brazos Mujer Mujer